Maldito ese reloj que nos separa con lo bonita que es la vía que pronto pasa Bonitos son los brazos que me atrapan que si pudieran ser eternos yo me enredaba Con los lacitos tuyos y en tu mirar de ángel quiero permanecer eternamente Bajo la luz de la luna con mi guitarra sonando y el manillo cantando ¿Qué más se puede pedir? A esto que se llama vida que me va dando y quitando Pero este reto y suma siempre me sale a ganar por eso quiero cantar Porque no hay mayor fortuna Bonita es tu mirada que me atrapan bonita es tu sonrisa eterna Que no descansar Bonita sea la esencia que derramar que si pudiera yo beberla me la tomaba Bajo la luz de la luna con mi guitarra sonando y el manillo cantando ¿Qué más se puede pedir? A esto que se llama vida que me va dando y quitando Pero entre recta y suma siempre me sale a ganar por eso quiero cantar Porque no hay mayor fortuna 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 Porque no hay mayor fortuna